Hola amigos, yo soy Paul Aguilar y sean bienvenidos a Mat in Black. En esta oportunidad les he traído el acertijo de los dos relojes de arena. El acertijo consiste en lo siguiente. Tenemos un reloj de arena que puede medir 7 minutos exactamente y otro pequeño que puede medir 4 minutos exactamente. La pregunta es, ¿cómo medir exactamente 9 minutos con un reloj de arena de 7 minutos y otro de 4 minutos? ¿Cómo puedo medir 9 minutos con estos dos relojes? Ese es el acertijo. La única condición es que desprecies el tiempo en que te tardas en dar un giro al reloj de arena. Ese es un tiempo despreciable. Es la única condición. Ok, pausa el video e intenta resolver el acertijo. Tenemos aquí el reloj de 7 minutos y también el reloj de 4 minutos. También he colocado un cronómetro que va a marcar los 9 minutos requeridos. Comencemos con la solución. Vamos a dar primero un giro a los dos relojes simultáneamente. Y comienza a caer la arena. Esperamos que caiga la arena de todo el reloj de 4 minutos. Toda la arena del reloj de 4 minutos. Aquí voy a hacer una pausa en el tiempo. Ya tenemos 4 minutos en el cronómetro. Y en el reloj grande quedarían 3 minutos por caer. Recuerda que el reloj de arena grande era de 7 minutos. Y ya cayeron 4. Quedan por caer 3 minutos. A continuación vamos a girar el reloj pequeño. Y vamos a dejar que caigan los 3 minutos del reloj grande. Sería de la siguiente manera. Ahí hacemos una pausa. Ya han pasado entonces 7 minutos. Que es lo que ha caído toda la arena. ¿Y qué ganamos en el reloj pequeño? Pues tenemos 1 minuto aquí. Porque recuerda que cayeron 3 minutos de acá. Y el reloj era de 4 minutos. Así que queda 1 minuto por caer de arena. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar el reloj grande. Y justo podemos play al tiempo. Estaba en pausa. Esperamos que caiga este pequeño minuto. ¿Y qué es lo que ocurre? Cayó el minuto que quedaba en el reloj pequeño. Tendríamos ya entonces 8 minutos en el cronómetro general. Y aquí justo ha caído también 1 minuto. En el reloj grande. En la parte de abajo. Evidentemente. Pues solo había transcurrido 1 minuto. Y toda la arena estaba arriba. Así que la arena que está abajo del reloj grande es de 1 minuto. Vamos a girar este reloj grande. Y esta arena empezará a caer. Y recuerda que es arena de 1 minuto. Así que ya tenemos los 9 minutos completados. Y esa sería la solución. Claro que yo he utilizado pausas en el tiempo. Para evidenciar cómo sería el proceso que se debería seguir. Pero esto es algo que ocurre inmediato. Es decir, cuando giramos un reloj. El otro también tiene que ser girado inmediatamente. Y en fin. Este es el pequeño acertijo que quería mostrarles. Espero que les haya gustado. Y cuéntame en la sección de comentarios. Si es que lograste o no resolverlo. Puedes contactarme a mi correo personal. Si tienes algún problema o acertijo matemático. Que quieras compartir con la comunidad de YouTube. No olvides suscribirte. Darle like al video. Activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y pues eso es todo por ahora. Nos vemos y chao.